Seguimos con la historia de los cuentos de Ash y ahora vamos con el KOF XI, uno de esos juegos que no mucha gente jugó y es de lo mejor de la franquicia. También por la razón anterior no mucha gente conoce la historia completa del juego y por eso estamos aquí, para facilitarles todo lo que va a pasar y claramente mostrarles los hechos ocurridos durante este torneo. Así que ya sin más introducción, vamos con la historia de KOF XI. Tras el robo del espejo Yata perpetrado por Ash al final del torneo de KOF 2003, Saiki, líder y maestro del clan de los de la Tierra Distante, le pide a sus subordinados realizar un nuevo torneo. Mukai había fracasado en el anterior, o eso parecía. Así que ahora el turno sería para Magaki y Shion, otros dos miembros del clan y que aparte eran de los más fuertes que poseía Saiki. Por otro lado, Iori y Kyo estaban confundidos. ¿Qué quería Ash? ¿Por qué le quitó el espejo a Chizuru? ¿Por qué amenazó a Iori al final? ¿Estar aliado con Botan y Mukai? Muchas preguntas, ninguna respuesta. Ash por su parte seguía las órdenes de su maestro, Saiki, ya había completado su primera orden, la cual era aparecer en el momento justo después de la retirada de Mukai y Botan y quitarle el espejo a Chizuru, y como se vio, lo logró. Botan aún mantenía el control sobre Rose, hija de Rugal, quien organizó el torneo anterior y claro, como ella sí tenía la plata para seguir haciendo los torneos, regresa a organizar otro y ahí poder ayudar de manera inconsciente a los de la tierra distante. Entonces el plan era simple, Rose mandaría las invitaciones de nuevo para un próximo KOF. Era claro que Iori y Kyo irían para averiguar qué pasó con Ash y descubrir más detalles, y tras bambalinas Magaki y Shion tenían que armar jaleo para que en el momento oportuno llegara Ash y tomara otro de los tesoros, para acercar a su maestro Saiki al máximo poder. ALTO PLAN Los equipos se reunirían después de que la invitación les llegara, Ash seguiría con Shen Wu, pero se sumaría a un personaje nuevo, Oswald. Este tipo era un traficante de drogas que le gustaban mucho los juegos de cartas, Ash ve que tiene bastante poder y le pide que jueguen, si este gana tendría que formar parte de su equipo. Y pues ya sabemos cómo terminó. Iori y Kyo ya no tenían a Chizuru ya que está convaleciente, así que recurren a la vieja confiable de todos los equipos. Si nos falta uno, completémoslo con Shingo y ya está. Pero bueno, nos falta hablar de alguien muy importante y que mencioné en la parte pasada, ¿Dónde estaba la descendiente de la familia Black Torch? Pues bien, ahora se apareció en Elizabeth. Ella estaba al tanto de lo que había hecho Ash, claramente confiar en él fue un error, así que debía mostrarse en persona y entrar al torneo de KOF para detenerlo por cualquier medio. Para ello cita en Francia a Benimaru y a Duolón, antiguo compañero de Ash. Ella convence a Duolón de entrar en su equipo diciéndole que tenía información de Ron y que si la ayudaba le daría más información acerca del exlíder del clan Hisoku y que también Lin persigue luego de su escape en KOF 2001. Benimaru acepta porque sabe que su amigo Kyo y el mundo están en peligro. Ahora la batalla sería más cruda porque no solo llegaban nuevos y más poderosos enemigos, sino que la familia Black Torch también se involucraba. El torneo daba inicio. De nuevo todo el mundo lo veía sin percatarse que el destino del planeta estaba en juego, que se jugaba más que un solo título en la contienda. El torneo seguía su curso, no pasaba nada más allá de lo habitual, grandes peleas para todos, al final ganaría el equipo de Elizabeth y Ash muy astutamente desaparecería de la escena para pescar en río revuelto. Y para que nadie sospechara, le dijo a Oswald que si lograba vencer a Shen Wu, le daría información sobre la píldora del dragón, una droga que al parecer es muy poderosa. Luego de crear la situación desaparecen las sombras. En ese momento saldría a la palestra Xion. Él se había reunido momentos atrás con Magaki para decirle que no se preocupara, que despertaría a Orochi para llevar a cabo el plan. Al verse cara a cara con el equipo vencedor hace todo lo posible para vencer, pero no lo logra y cae rendido apoyándose en su bastón. Justo ahí sale Magaki de una dimensión alterna y mete a Xion allí. El villano haría acto de presencia, no sin antes decir que cumpliría su objetivo. Forzaría que el despertar de Orochi llegara para darle ese poder a su maestro Saiki. Al decir eso se transforma en un ser demoníaco y atacaría al equipo de Elizabeth. La batalla fue encarnizada, pero el demonio no pudo vencer. Abrió un portal para escapar, pero inesperadamente desde el otro lado donde yacía Xion, este envía su lanza y lo atraviesa matando a Magaki, y de paso quedando encerrado en la dimensión que había creado el villano. Pero esto no terminaba ahí. Elizabeth había llegado a ese lugar para buscar pistas del paradero de Ash. Y gracias a lo que había pasado durante el torneo, el poder de Orochi de nuevo se había descontrolado. Esto había provocado que Iori despertara su Riot of Blood y triturara a Shingo y Kyo, quienes buscaban a Ash para recuperar al espejo de Chizuru. Ambos quedan muy malheridos y justo ahí Ash saldría de las sombras para robarle la magatama a Iori, con ayuda del poder del espejo de Chizuru. Por consiguiente ahora tenía dos tesoros y le había quitado las llamas a Iori. Como Elizabeth sintió la energía que desprendía a Iori, llega al lugar de los hechos. Pero ya muy tarde, Ash había robado su segundo tesoro y de nuevo el plan de los de la tierra distante había tenido éxito. Elizabeth le dice que no dejará que se salga con la suya y que descubrirá cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ash no le dice nada, solo se limita a mostrarle las llamas que acaba de adquirir y de decirle que el próximo es Kyo Kusanagi. Al decir eso, usando el poder de la teletransportación que tiene el espejo Yata, se va. Elizabeth ahora no tenía más opción, haría todo lo que fuera necesario para vencer a Ash y a los diablos. Por el orgullo de la familia Black Torch, hará todo lo que tenga que hacer para detenerlos y no dejar que se consuma su ambición. Por otro lado, los Ikari recogen el cuerpo de Magaki para llevárselo ahí a analizarlo. Necesitaban saber quiénes eran estos sujetos, saber más del clan y del por qué estaban detrás del poder de Orochi. Y esto fue KOF XI. Si les gustó, pueden dejar su like y compartan para que el canal crezca. Y por supuesto, dejen su comentario, ya casi terminamos esta historia intrincada. Aún falta el pedazo más largo, porque en KOF XIII tenemos muchos detalles y muchas cosas que ver. Suscríbanse y pues eso fue todo, yo fui Julián y nos veremos en un próximo video. Chau! Chau!